Bueno señoras y señores, llegó el momento de presentarles uno de los temas de vestidos y los sismos de llegarnos a un amigo Monse y ahí la chica de la salsa, la torquita, la bella, claro que sí Y los impactantes de la Unión Solera vamos a bailar este tema que nos dicen nada más y nada menos al ritmo de la cumbia del grupo Los Chupetones del señor Jorge Tosqui Vamos a bailar este tema que dice así, al ritmo de las guitarritas, ¡todo mundo a bailar! Y este saludo se va a esta torquita, la bella, para Monse Yair Martínez, la chica de la salsa Oye nada más escuchaste para quien Y este saludo se va a esta torquita, la bella, para Monse Yair Martínez, la chica de la salsa ¡Órale! Al ritmo de las guitarritas, vamos a bailar este tema, sabroso, rico para bailar y gozar el ritmo, sabor de cumbia El tema se llama, la cumbia, la cumbia de los teporochos, ¡tépanos discos no! Y este saludo se va a esta torquita, la bella, para Monse Yair Martínez, la chica de la salsa Hasta Turquita la bella, ritmo y sabor de cumbia Para los impactantes de la unión solidera Jorge Tosqui Y su ritmo inconfundible Sube el Monse Y se rienta la consola Ahí llegó la pequeña traviesa Oye las guitarritas De churas guitarritas Para la tigermanía Hasta San Luis Potosí Para publicidades Alex Directo desde Cacurco Una cumbia con guitarras Jorge Tosqui Y se pasó de sabor Hasta Churita la bella Una más que cumbión La cumbia de los teporochos Venga, venga La cumbia sabrosa Que soy la italiana de los tupedones Los más cariñosos Para Monse Yair Martínez, la chica de la salsa Compartir lo mejor de lo mejor Acá Sonido Tati Cumbia Y que reviente el sol Llego a la organización Que regresan El famosísimo Machu Para Sensación Zambela Oye nada más Para Javier Nolasco El sonido Compañe De mano Disco Nuevo La cumbia de los teporochos Sabor Que churras Que churras Guitarrita Oye nada más Para el tío Fer Más a poquita La bella La cumbia sabrosa Con la calidad de cinco estrellas Viene el ritmo y sabor de cumbia Todos, todos, todos a bailar Rosa Baila Con quien Sonido Lo más nuevecito El señor Jorge Toski Unas guitarritas Y que retienen las consolas Y que ven las luces Y que se ama el sabor Oye Jorge Toski Grupo Chupetones Y que suena la guitarra De los chupetones Y vamos a ir ahí La chica de la salsa Santurquita la bella Para el sonido Exclusión discotec Para el sonido Flama azul La dinastía García Pablo Francisco Fernández Y que se ama el señor de las exclusivas Y que se ama el señor de las preferencias Y comando a la altura Hoy en un nuevo Justo Palab compose Para la Pista Blas Marisla Bailando y Gozando La Cubia de los Temporocho Hasta Lujita la Bella Hasta San Luis Potosí Y la jugosa Tigre Manía Y se va el sabón Y se va el tema sabroso de los chupetones Con placer Y la jugosa Pigre Manía